Ahí vamos, ahí vamos señores, pero mira, pero míralo, 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 acá está la casa del Comehén, tu bestia, está dura esta casita, mira, está chingando la madera de judío, le está haciendo hueco, miren nada más, checalo, checalo, ahí están las termitas, el Comehén, señoritas se están metiendo, mira, están gorditas, y por acá hay otro, otro hueco le están haciendo allá, las cabronas, ya no va a servir la madera, se están abriendo hueco, estamos llegando a la mera verdad, mira, se secó el pozo, no, se secó el arroyito, no chingues brother, no chingues brother, se secó, el arroyito, y ahorita sí valió grillo, la cascada valió grillo, los pescaditos se están muriendo, las mojarritas, miren nada más, las mojarritas, ya están brincando algunas, están pidiendo auxilio que llueva, esperemos que llueva pronto, porque va a valer grillo, la situación, y el zacate se está muriendo, señores, mira, por acá, todo por acá, está muerto el zacate, el arroyito, mira, se secó, se secó señores, y vamos a seguirle para adelante, porque nos está agarrando la fuerza del sol, ya viene el sol para acá, cerca de nosotros, y quema, ajá, y para acá le cuento, aquí vamos a caminar despacio, y lo vamos a agarrar duro, porque sí nos vamos a caer, porque está alto la subidita, nos vamos a caer, y ahí vamos, no nos vamos a caer, somos de rancho, y estamos dispuestos a todo, allá están los becerritos, allá están los becerritos, acá dejamos la sal, y lo tiramos, vamos a hacerle zoom, porque si está bien lejos, para que lo vean, ahí está, mira, están comiendo zacate, lo que me está preocupando, es el agua, y estos becerros cochinos, donde se cagaron, tanto espacio que hay por allá, y se cagaron aquí, precisamente aquí, y ahorita sí va la sal, ¡ay, me lo dejaron hasta allá señores! ahorita sí va la sal, producción, más cerquita, éstémelo para acá, y ahorita sí va la regala, aunque se manchen, ¡hup! ahí vienen, ahí vienen los chiquitillos, ¡hup! 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 que se revuelva la sal, con la melaza, la melaza es de caña, es hecho de caña, ¡hup! ¡hup! ¡ay, chiquitos, no, acá no van a entender! ¡bonitos! venganse para acá, chiquitos, ¿qué les gusta la melaza? hasta las barbitas se chupan, ¡vengan esos chiquitos! ¡hup! 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 ¡ajay! están comiendo, están comiendo, están comiendo los becerritos, miren cómo se chupan la barba, miren, ahí van, ahí van, miren cómo me manché, pero ha sido la ganadería, no importa que te manches, aquí te mancha hasta de mierda, señores, chequen los damas, se chupan la barbita, los viejos, estos eran arisco, pero con esta melaza, se amasan, están chiquitos, coman chiquitos, preciosos, ahorita vamos a buscar sus otros hermanitos, ahí vamos señores, en busca de agua, vamos a ver, el agua, a ver, si está corriendo, el agua, el agua, lima, excepto con el ganado, ahí vamos, ahí vamos, estamos abriendo caminos, para que pasen los cerros, sin problemas, ahí está, ahí está, Vente, vente, producción Vente, producción Señores, así está la situación aquí Una semana más y se acaba esa agüita que está ahí Está chorreando, está lagrimeando Apenas está lagrimeando, señores Vamos a asesorarnos bien Miren nada más, poquita agua, señores Esto ya me está preocupando Ahí está el caracol, señores, mira Para comida, pero este pobre caracol Ya está sufriendo de agua Ahí está el chorrito, señores A ver, voy a grabar El chorrito que cae, señores Qué lástima Ahí está el caracolito, en ese, mira Dos caracolitos Hay caracolitos por ahí, mira Señores A ver qué pasa, a ver qué pasa Solamente Dios sabe si nos vamos a quedar sin agua Ay, 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 mira Casi ya no hay agua, señores La otra seca que pasó, también grabé Se quedó sin agua todo esto Había, pero había en las pozas Hay una pozas más allá Quedó un poco de agua Pero Sí se sufre de agua, señores Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos